Continuamos con más en esta emisión, Jason, y seguimos hablando de temas de inseguridad en la capital del país, pero a esta hora desde la localidad de Puente Aranda nos vamos para el barrio Acapulco. Ahí nos cuenta Pablo Arango que la banda Los Toyota volvió a hurtar una camioneta de alta gama y a esta hora tenemos detalles de boca de la propia víctima. Lo escuchamos, Pablo, a usted y a su invitado. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los televidentes de Arriba Bogotá. Hoy nos preguntamos qué está pasando con la seguridad aquí en la localidad de Engativá. Este caso se registró justo cuando la víctima salía de esta tienda y fue abordado por tres hombres con armas de fuego que lo intimidaron y se llevaron esta camioneta Toyota. La policía ha denominado a estas personas Los Toyotas y la fiscalía está adelantando toda una investigación para poder dar con el paradero de estas personas. Hablamos con la víctima, protegemos la identidad. ¿Qué fue lo que pasó en su caso? Pues, ¿qué días? Estaba aquí, venía a comprar una gaseosa. Cuando salgo del establecimiento, entro a mi carro, no alcanzo a cerrar la puerta y en ese momento me abordan tres tipos, me apuntan uno en el pecho, otro en la cabeza. Me dicen que si no me bajo me dan un disparo, entonces pues yo les hago caso, de todos modos un señor me saca y pues me empiezan a esculcar todos los bolsillos, me preguntan por el control de la camioneta, porque esta camioneta es de encendida de botón, entonces si el control no está dentro de la camioneta no enciende, entonces se realiza el robo de la camioneta y pues me preguntan también por mi celular, se roban mi celular e incluso adentro de la camioneta también estaba mi portátil. El miércoles pasado se presentó un hurto muy similar con unos comunicadores sociales y periodistas, esta camioneta ya fue recuperada, usted vio ese caso y ¿qué similitudes tiene? Sí señor, yo hablé con el periodista Carlos, él me comentó la forma como lo robaron a él, fue exactamente la misma como me robaron a mí, me comentaba que también le estaba siguiendo un carro, un Chevrolet Sale, a mí me pasó exactamente igual como que yo registraba en las cámaras, entonces pues me di cuenta que los denominados Toyotas pues están atacando esta localidad bastante y pues me gustaría que la policía y pues la fiscalía agilicen el proceso, ayuden a encontrar la camioneta así como fue tan efectivo con esta Toyota que robaron el día miércoles. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, lo que dice la víctima es que pide que haya celeridad en el caso de él como hubo en el caso de los comunicadores, precisamente Carlos Cárdenas es nuestro colega comunicador social y periodista que habla, agradece a la policía a raíz de la recuperación de su camioneta, escuchemos lo que dice. Fue impresionante la reacción de la policía en dos áreas, una pues hay que destacar definitivamente la labor de la SIJIN, ellos hicieron un trabajo minucioso, se distribuyeron por diferentes áreas, empezaron a analizar todo, hicieron un recorrido buscando videos, cámaras, me consta que ellos se amanecieron y los muchachos de la policía Bogotá en diferentes sitios empezaron también a buscar. Ha dicho la fiscalía que tienen cuatro personas identificadas, que el modus operandi es muy similar y por supuesto vamos a estar muy atentos de lo que esté pasando aquí en la localidad de Engativá, dicen las víctimas, que son seis camionetas que han hurtado en los últimos días en este sector de la capital del país. Es información con Pablo Arango Robledo, continúen en estudio.